No somos mudos, hoy lo que estamos aquí es presente para enseñarle algo a nuestra gente, lo que son seguidores de mi canal, hoy le tengo algo que le va a ayudar, por ejemplo, ¿cómo que se llama esto? Bisutería. Bisutería, eso aprenderán hoy, porque en mi canal también se aprende, así que no dejes de seguirme, porque aquí vamos a aprender hoy a hacer collares, pulseras, entre otras cosas, a cargo de aquí, de... Ondina. Bueno, hoy la dejo en sus manos, el canal es todo suyo. Gracias. Bueno, mis amigos de YouTube, hoy les voy a traer una enseñanza que a ustedes no se le puede olvidar por nada. Usted amiguita, usted doña que me está mirando en estos momentos, siempre usted se ha preguntado, Dios mío, pero ¿por qué yo no sé hacer un arete? ¿Por qué yo no sé hacer un collar? ¿Por qué yo no sé hacer una pulserita? Es sencillo, es fácil de hacer, yo se lo voy a poner fácil hoy. Vamos a empezar primeramente con los aretes, es fácil de hacer. Vamos a hacer unas aretitos que usted en cualquier momento que tenga una salida, ella puede combinarlos con su ropa, con su cartera, con su zapato, como usted quiera, pero no necesariamente tiene que combinarlo con su cartera o su zapato, pero sí con, de acuerdo a la ropa que usted lleve puesta. Entonces, comenzamos. Vamos a comenzar primeramente a tener las perlitas, estas son imitaciones de perlas, no son originales. Luego tenemos estas esferitas, son plásticas y bien perforadas. Tenemos también estas hojitas, también son plásticas y tienen perforadas. Aquí tenemos alambres, y esto usted lo encuentra en cualquier importadora que venda en el utensilio para bisutería. Tenemos alambres dorados, y tenemos alambres plateados. Usted elige el color y usted ya está en la opción suya. Vamos a elegir ahora el color plateado. Vamos a hacer, con estas perritas, aquí tenemos las herramientas, tenemos la pinza que corta, la pinza que da vuelta, y la pinza que aprieta. Entonces, Carlos me permite el plateado. Vamos a cortar un poco de plateado, es fácil, se corta fácilmente. Es manejable, usted no tiene inconveniente en que le va a ser difícil. Cortamos aquí. Eso no son de ropa, ¿no? No. Entonces... No, hay que aclararle, ahorita viene una vieja y corta el corteo. No, no, no. Se puede hacer esto. Este alambre es especial para hacer aretes, bisuterías, y usted lo encuentra en las bisuterías, en esas tiendas que venden adornos, venden todas esas cosas que lo encuentra. Es fácil de localizar. Entonces, usted coge la perlita, aquí tiene un poquito de alambre, le tiene como está perforada, porque hace así. Coge la perlita, la dobla, la pone a una distancia que más o menos tiene para rematar. Coge la perlita, y la mata aquí, aquí hace la terminación. Luego vuelve y le da vuelta, una, le da dos vueltas, una y dos, y ya, listo. Corta ahí. Aprieta aquí con esta, con esta pinza. Ah, hay una pinza para cada cosa. Sí, hay para cada cosa, hay una pinza, Carlos. Entonces, aquí tenemos los anzuelitos. A esto se le dice anzuelitos. Usted también lo encuentra en una importadora. Usted hace así, le abre ahí. En cualquiera, no importa, no tiene que haber una en específico, aquí no vamos a hacer publicidad. Y ya como tiene su perlita terminada, entra el palma aquí, entra, y ya está listo su aretito. Aquí el primero, vamos con el segundo. Cortamos nuevamente este paso de alambre, creamos aquí a la perlita. Procedemos a hacer lo mismo que hicimos hace un ratito. Damos vuelta, una, dos. Entonces, si usted encuentra que le sobra mucho alambrito ahí, usted lo corta para que no se vea feo. Ahora, hacemos así, lo mismo de ahorita. Procedemos a apretar ahí. Hacemos esta terminación aquí. Luego damos nuevamente la vuelta. Una y dos. Luego hértita y ya está listo. Entonces, apretamos aquí. Y ya está listo para hacer nuestro otro aretito. Así cogemos el otro anzuelito. Abrimos ahí. Ponemos nuestra perlita. Y ya está listo nuestros aretes, los primeros aretitos. ¿Vieron qué fácil es? Entonces, ok. Ahora yo tengo estos puestos. Me quito mis aretes que tengo puestos. Y me pongo mis perlitas que acabo de hacer. Son bonitas. Son bonitas. Son bien. O sea, usted la puede combinar con cualquier ropa porque la perla combina con todo tipo de ropa. Y listo. Ahí están mis perlitas. Mis perlitas. Entonces, vamos a hacer otro con las esferitas. Estas esferitas, este es diferente. También vienen perforadas. Vamos a coger nuestras anzuelitos. Abrimos aquí. Y como la esferita tiene su hoyito. Entonces, hacemos así. La entramos por ahí. Entramos nuestras perlitas. Apretamos. Y listo. ¿O por eso es más fácil? Ahí, este es más fácil. Porque este como ya, este ya no hay que manejarlo con alambre. Sino con a través del hoyito, usted y como la, 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 el anzuelito tiene su, su, ojolito, ahorita. Su, tiene como, como engancharlo. Ya usted está listo su aretico. Miren que bello, precioso. Vamos con el próximo para tener nuestro par hecho. Abrimos aquí. ¿Y cuánto vamos a hacer hoy? Vamos a hacer dos. ¿Proban dos? No. No. Ya hicimos la esferita, vamos a hacer esta otra esferita. Entonces, ahí tienen. Cerramos ahí. Y listo. Ahí está nuestra esfera. Y ya. Y ya. Listo. ¿Vieron cabellos? Bellos y fácil de hacer. No se complique, doñita jovencita. No. Usted misma puede hacer su aretes en casa. Del color que usted guste. Y ya. Listo. Ya va a ser incómodo, barato y práctico. Y como le comentaba, para el que esté viendo el video, la primera persona que le dé me gusta a este video, le daremos el primer, el primer que hicimos. Si el primero, el primer que hicimos, las perlas. Le hicimos las perlitas. Bien. Al que comente este video, al primero que le ponga un comentario, no en Facebook, sino en YouTube, que le ponga el comentario en YouTube, le doy esta. ¿Cómo se llama? Y esas son las perlitas. No, las perlitas son estas. Estas son las perlitas y estas son las perlitas. Ah, ok. Le damos esta al que me comente lo que quiera. Si quiere, todo lo que sea. Solamente nos ponemos de acuerdo y se lo hacemos llegar donde quiera que esté, cualquier parte del mundo. Así que, un próximo video le haremos la próxima semana, con otro consejo de esto mismo. Cómo aprender a hacer cosas. Solamente lo aprende en este canal. En el canal de Carlos Gustafá. Hasta la próxima y lo dejo con... Con Dina. Para comunicarse con ella, me dejan un mensaje y yo le contesto. ¡Hasta la próxima!